Después de que se diera a conocer que varios de los trabajadores de la cooperativa de transportistas del aeropuerto se manifestaron en contra de su presidente por falta de acuerdos, el mismo presidente de esta sociedad cooperativa, Manuel Alcocer Angulo, explicó cuáles fueron las situaciones que orillaron a los trabajadores a tomar esta decisión, además de que señaló qué medidas se tomaron al respecto, pero sí dejó en claro que los acontecimientos de ayer no afectaron el flujo de pasajeros del aeropuerto. Se conformaron por una solicitud que me hicieron, que como les comenté en su momento, les dije que yo no les podría resolver, porque se extralimitaba de las facultades que tengo conferidas como presidente. Aún como presidente yo no soy la máxima autoridad y creo que esto se los expliqué. Hay un órgano supremo que es la Asamblea General y que de hecho en este mismo mes estamos por tener una asamblea ordinaria. Les expliqué que lo que ellos solicitan se me hace inaudito y es casi casi imposible, pero que de todas maneras tengo que decir a la Asamblea. Y dijeron ellos que querían una resolución instantánea en el momento o no subían al siguiente vuelo. Dije, no puedo hacer eso, está fuera de mi alcance, fuera de mis facultades, yo no puedo tomar una decisión de ese tamaño. Eso, me pregúntes mejor a ellos. Lo prefiero, sinceramente, no quiero decir que estoy manipulando de información, ni nada. Entonces, les dije que esa solicitud no podía yo resolvérsela en el momento. En ese, dicen que si no, no iban a subir. Afortunadamente, llegaba solamente un vuelo, efectivamente no subieron, creo que en el mismo video que ellos subieron, se ve como la tesorera estaba con un notario, porque queríamos dar una, hacer consultar una fe de hechos si iban o no iban a trabajar y qué iban a pasar con ellos. Y como ustedes vieron, pues se retiraron, no trabajaron, porque, este, y lo que se buscaba era que accedieran a trabajo porque no se le estaba haciendo nada malo, pero no, no, este, no lo hicieron así y aún de todas maneras teníamos servicio que dar, lo logramos dar porque teníamos por ahí todavía algunas camiones arriba. Se logró dar el servicio, logramos solucionar afortunadamente. No afectamos al turista, no afectamos el trabajo, no afectamos al aeropuerto. Nosotros como directiva tratamos de solucionar en la medida de nuestras posibilidades y lo hicimos, el día de hoy ya se presentaron a trabajar, ya lo están haciendo. La tarifa, teníamos que modificar la tarifa porque teníamos que ser competitivos. Las tarifas estaban muy altas comparado con lo que están haciendo los otros o más bien las de ellos están demasiado bajas. y nos pusimos al igual que la otra empresa, así en términos generales en todas las rutas, para poder acaparar más gente y lo estamos logrando, o sea, estamos ya yendo más siendo más competitivos, ¿no? Porque digo, si no puedes, únete. Es lo que estamos buscando, la manera de, y ver de qué manera ahora vamos a estar reduciendo nuestros gastos para bajar gastos administrativos, buscar la manera de sopesar todo eso. Estamos en la implementación de estrategias que lo estamos haciendo en el día a día. Desafortunadamente, la cooperativa como tal durante 40 años trabajó de manera independiente, de manera única, como única empresa. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.